¡Luz de Cristo! 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 en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retornará victorioso o admirable con descendencia de tu amor o incomparable ternura y caridad por rescatar al esclavo ha sacrificado a Cristo sin el pecado de Adán Cristo no nos habría rescatado oh feliz culpa que mereció tan grande redentor oh feliz culpa oh feliz culpa que mereció tan grande redentor oh feliz culpa oh noche maravillosa en que desplopaste al faraón y enriqueciste a Israel oh noche maravillosa sola conociste la hora en que Cristo resucitó oh noche oh noche que destruye el pecado oh noche que destruye el pecado y lava todas nuestras culpas oh noche oh noche realmente gloriosa realmente gloriosa que reconcilia que reconcilia al hombre con su Dios esta es la noche oh noche en que Cristo resucitó la muerte y del invierno todo rector rector esto victorioso Y en esta noche Acepta, Padre Santo, este sacrificio de la alabanza, que la iglesia te ofrece por medio de sus vidrios. En la liturgia solemne de este sillón, que es el signo de la nueva luz, te rogamos, Señor, que este sillón, ofrecido en honor de tu nombre, brille radiante, llegue hasta ti como un perfume suave. Se confunda con las estrellas del cielo. Lo encuentre encendido el lucero de la mañana. Esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo tu Hijo. Resucitado, resucitado de la muerte. Amén. 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 concentrado en la noche santa de la resurrección del Señor. Con mucha atención, que escuchemos los palabras de victoria de nuestra salvación. Escuchemos en silencio, meditando la palabra de Dios, recordamos las maravillas que Dios ha realizado para salvar el primer Israel.